Bruselas ha puesto la lupa sobre Athletic y Osasuna por un caso que viene de lejos. La Ley del Deporte de 1990 les permitió, junto al Real Madrid y al Barcelona, seguir siendo clubes o asociaciones deportivas por tener sus cuentas saneadas. Un estatus que les aporta una importante ventaja fiscal frente a los equipos que tuvieron que constituirse en sociedades anónimas deportivas. Hay una primera vertiente fiscal, que es cierto, que favorece a quien es club y no es sociedad anónima deportiva. En cinco puntos porcentuales no es poco dinero dentro de los presupuestos que se mueven, particularmente en el fútbol. Esa ventaja de cinco puntos, sin embargo, no tendría que traer sanción alguna a los dos equipos vascos, según el catedrático en Derecho Privado Internacional de la UPV, Juanjo Álvarez, que es además experto en Derecho Deportivo y exjugador de Ley Barrila Real. No hemos hecho nada incorrecto o ilegal desde ese punto de vista y eso se tendrá que tener en cuenta, los efectos de que no haya una sanción o una multa, de haberla, ¿quién promulgó esa ley? El Gobierno y, por tanto, el Parlamento, por tanto, el Estado español. Yo soy un destinatario de esa ley y la cumplo. Quienes sí podrían tener problemas con Bruselas son, en su opinión, el Valencia, el Elche y el Hércules, por los avales recibidos de la Administración Valenciana y el Real Madrid, por algunas operaciones urbanísticas. Ventaja competitiva hay en una serie de ventajas obtenidas a través de pelotazos urbanísticos muy difíciles de justificar jurídicamente y de apoyos públicos en términos de avales, por ejemplo, a varios clubes levantinos o en términos de transacciones urbanísticas escandalosas, particularmente en el caso del Real Madrid, con plusvalías del 3.000 y pico por 100 respecto de un patrimonio. Recientemente se investigaron las ayudas a los astilleros y ahora toca hincar el diente al fútbol y es que además de un deporte, meter goles se ha convertido en un gran negocio.